Y Puerto Libre es una gran preocupación que tiene el sector turismo de Margarita. Nosotros siempre decimos que el Puerto Libre de Margarita es una de las ventajas competitivas que tiene el turismo de la vida. Eso es lo que nos hace diferente a otros destinos dentro del país e inclusive nos ayuda a competir con otros destinos internacionales. El Puerto Libre de Margarita es uno de los más extensos. Y además nosotros tenemos un dicho, el Puerto Libre de Margarita es casi que un producto nacional, nosotros lo llamamos que es un producto nacional. ¿Y por qué decimos esto? Porque no hay venezolano que no relacione la isla de Margarita con su Puerto Libre. Cuando nosotros regresamos, vamos a Tierra Firme, lo primero que nos preguntan son por productos del Puerto Libre. Un queso de bola. El queso de bola, esa bebida famosa que proviene del país escocés. Siempre nos están preguntando los precios, las existencias, cuánto hay y todo eso. Y además que por supuesto que siempre es conversación nuestra cuando estamos en Tierra Firme comparar los productos del Puerto Libre con los productos que están en Tierra Firme. Por eso es que para nosotros el Puerto Libre es el principal valor agregado que tiene el turismo de la isla. Y esto nos viene preocupando muchísimo porque la situación del Puerto Libre en los últimos meses es bastante delicada. Años. Bueno, sí, vamos a poner unos cuantos meses, de verdad, tiene toda la razón. El Puerto Libre de Margarita ha perdido, como que dice su sentido, por mucho tiempo. Se dejaron de importar algunos productos que eran famosos, que eran muy conocidos y tradicionales en lo que era el Puerto Libre de Margarita. Ha ido perdiendo, como se dice, eso que lo originó, que era que el poder traer productos que no se conseguían en Tierra Firme y poder conseguirlos en la isla de Margarita a mejor precio, ha ido perdiendo esa esencia. ¿Por qué? Porque bueno, porque no se le ha hecho caso a esa ley de Puerto Libre que se promulgó en el año 2001 y que debió haber entrado en vigencia y que le da ventajas, ventajas competitivas a la isla de Margarita. Entonces, bueno, se viene desvirtuando. Y hoy en día el problema del Puerto Libre no es solamente la variedad de productos y la calidad de estos mismos, sino que hoy en día son las existencias. ¿Y las divisas? El Puerto Libre no tiene existencia, el Puerto Libre no tiene productos que ofrecer, lo cual está dando una imagen no muy agradable y nosotros queremos que eso cambie, que cambie pronto. Y por supuesto que esto se debe a que el principal insumo del Puerto Libre, que son las divisas, no están ahí. Entonces, por ahí hemos oído algunas promesas que dentro de muy pocos días van a haber buenas noticias para el Puerto Libre de Margarita. Esperemos que así sea, porque nosotros necesitamos un Puerto Libre fuerte y robusto para poder salir a competir con otros mercados y con otros destinos turísticos, no solo del país, sino internacionales y del Caribe. José Yapur, el gobernador dijo en rueda de prensa pasada que habían 600 millones de dólares para el Puerto Libre. Sí, mira, la Cámara de Comercio del Estado de Nueva Esparta presentó un documento en el cual hizo una... en el cual ese documento era un petitorio, una propuesta, y en esa propuesta estaba esa solicitud, que era esos 600 millones de dólares, para qué es lo que necesita el Puerto Libre para abastecerse durante un año. Bueno, el tema es que, bueno, que eso se ha venido conversando y que se le decía, se le hicieron la propuesta, se le decía, entreguemos, entreguen esas divisas en tres partes, a 200 de 200 millones, 200 millones en 200 millones en tres partes durante el año para poder estar abastecidos para las temporadas vacacionales nacionales. Bueno, se está esperando respuesta, la Cámara de Comercio y sus comerciantes y todo el sector comercial de la isla, de Puerto Libre de la isla, se está esperando la respuesta a esa propuesta y nos están diciendo que, bueno, que viene muy pronto, esperemos que sea más pronto, porque si la respuesta es hoy, no vamos a poder reabastecer Semana Santa. Y eso, por supuesto, que es una preocupación, porque cuando la gente venga, mira, yo digo que quizás las personas no vayan a cancelar su vacación o el venir a Margarita por la situación del Puerto Libre, quizás ellos decían, no, no cancelarla, sino continuar. Pero cuando lleguen a Margarita, puede haber una decepción, cuando vean que las tiendas están desabastecidas, que las tiendas no tienen productos, que no hay inventario, porque la gente siempre que viene a Margarita viene con la intención, en algún momento de su vacación, o si no, casi todos los días de su vacación, salir y hacer sus compritas. Entonces, si se encuentra con ese aspecto poco agradable de ver tiendas vacías, con estanterías vacías, o de ver establecimientos cerrados, pues puede haber una decepción. Y eso va en contra de la calidad del servicio que debemos estar ofreciendo como destino turístico. Alfredo Cardoso, desde acá del estudio de primera página en Caracas, de Glovisión. Buenos días y bienvenido. Estamos hablando del Puerto Libre y usted ha tocado un punto bastante importante. El Puerto Libre no solamente es para llamar el atractivo, al menos en el caso de Paraguaná y de Margarita, que es el que le atañe en este momento, no solamente para llamar a la gente de la parte continental del país a la parte insular, sino precisamente para competir con esa zona turística tan grande, tan fuerte, tan consolidada, como lo es en Mar Caribe. Tenemos las antillas holandesas, las antillas británicas, las francesas. Es una gran competencia que hay allí. ¿Puede subsistir el Puerto Libre? Más allá de lo que ha venido sucediendo en los últimos meses y en los últimos años, ¿cuál es el futuro? Uno, del Puerto Libre sin acceder a divisas, que lo había tocado temerosamente en un principio. Quiero que ahonden eso. Y otra parte, se quejan los turistas de que hay mucha inseguridad, de que ya no pueden caminar por los bulevares como lo hacían en otrora, que si salían los bulevares sencillamente tenían que estar pendientes de que no les vayan a atracar el bolso. ¿Se puede subsistir un Puerto Libre? ¿Se puede desarrollar una empresa turística con inseguridad, con falta de dólares y sobre todo con falta de agua y de electricidad? Varios problemas se ven allí. Bueno, mira, yo puedo dar una respuesta muy larga a eso, pero puedo dar una muy sencilla. No, imposible. Pensar en un Puerto Libre sin las divisas es imposible, porque el Puerto Libre son importaciones y las importaciones solo se pueden hacer con divisas. El pensar en el turismo con inseguridad, tampoco. Estamos viendo un poco la consecuencia de eso. Los casos en los últimos años con los problemas de seguridad y que han afectado directamente al sector turismo, donde se han visto involucrados turistas visitantes a la isla de Margarita, pues han dañado bastante la imagen de Margarita a nivel internacional y en algunos casos muchas operadoras han cancelado sus programaciones de envío de turistas hacia la isla de Margarita. Y esa consecuencia la hemos venido sufriendo desde ya hace bastante algún tiempo y cada vez lo que estamos viendo es que los números están descendiendo año tras año en cuanto al ingreso de turistas internacionales. Esto se tiene que revertir. Y lo que sí estamos viendo nosotros, y tenemos que reconocerlo, que estamos viendo muy buena voluntad, muy buena disposición de los entes del Estado para ir a atacar y resolver el problema. Pero el entrevistado anterior decía algo que es bien interesante. No es un problema solo de las policías, no es solo un problema del gobierno regional, sino que es un problema de la comunidad en general. Aquí tiene que participar todo el mundo para resolver el problema de la seguridad. Porque de nada nos sirve que la policía esté buscando a todos estos delincuentes y los vecindarios los estén ocultando, los estén escondiendo y los estén protegiendo. De nada nos sirve que la comunidad tenga temor a enfrentar a la delincuencia por sentirse amenazada, porque estos delincuentes los tienen sometidos y los tienen en zozobra. Entonces, de verdad que nosotros aquí tenemos que ponernos, es una cruzada donde todos tienen que participar. Aquí tenemos que agarrar y decirnos para nosotros, ¿qué puedo yo hacer para mejorar la seguridad en mi situación familiar, en mi entorno y en mi vecindario? Porque esto tiene que venir una constitución de todo, un problema de todo. Y hasta que no lo afrontemos de esa manera y pensemos que solamente se lo vamos a delegar al Estado y que el Estado lo resuelva, pues vamos a seguir teniendo problemas de seguridad no solamente en nuestro Estado, sino que en todo nuestro país. Y necesitamos resolverlo, porque si nosotros queremos, de verdad, volver a retomar los flujos de turistas y empezar a crecer en números con flujos de turistas internacionales a la isla de Margarita, la seguridad tiene que ser lo primero que nosotros tenemos que ofrecerle a esa gente. Y ahí hay que hacer un trabajo largo.